Carlos Barba sí es un hombre de inteligencia y se da cuenta que el español era un chanta para hablarlo en términos argentinos, que hablaba y hablaba, fraseaba, pero no era una persona de inteligencia. Es más, cuando lo convoca al Starbucks, una persona de inteligencia no va a un sitio donde hay cámaras, pues no te dejas grabar en un sitio cuando estás entrando a hacer un delito con cámaras, porque están tratando de organizar esta suerte de milicias, policía paralela. Cuando le dice para reunirse, Barba también lo convoca a un sitio con cámaras y Shimabukuru lo recoge al tipo de un sitio con cámaras. Shimabukuru no se identifica, él no sabía quién era Shimabukuru, pero por si acaso Shimabukuru ya testimonió, ya confirmó la reunión. Sí, yo lo llevo a Barba, el agente infiltrado, coleguitas, todos, es por combate. ¿Y por qué yo no soltaba la información? ¿Por qué uno no suelta la información tontamente? Porque existía la inmensa posibilidad de que Castillo, ya habiéndose reunido con Barba, lo nombre número uno de la Dini. Si ustedes se imaginan lo que era realmente que estos tipos compren los equipos, comiencen a chuponear, que intenten organizar un atentado o una campaña de prestigio contra la fiscal o contra Keiko o contra Porqui o que inclusive intenten atentar contra quien habla, porque todo eso estaba en la mente del español. ¿Me entiendes? El español hablaba hasta por los codos, era un idiota. Pero se lo estaba hablando un agente infiltrado por quien habla. Esto es en las prostimerías del mes de noviembre. Y yo estaba atrás de la información de Zalatiel Marrufo, que termina haciendo que den el golpe de Estado. Cosa que también le duele a los coleguitas, ¿no es cierto? Porque Zalatiel Marrufo sí le había dado dinero directamente a Castillo. Entonces era la prioridad. Ya cuando cae esto, al final lo compran los equipos y Cordero Taille era un traidor. Cordero Taille sabía evidentemente que iba a terminar chuponeando a Keiko. Si él mismo estaba facilitando los teléfonos de la Moyano para que ensayen con la Moyano, porque lo que quería, como él sabía que Marta Moyano sí tiene contacto directo con Keiko, era llegar a Keiko. ¿No es cierto? Muy probablemente Keiko tiene un teléfono que ella utiliza con su gente de más absoluta confianza. Ejemplo, Marta Moyano. Ya el chat de la botica tendría que ser giles para volver a que les vuelvan a chapar el chat de la botica, ¿no? Entonces eso es lo que el tipo quería. Pero esto, el tipo da el golpe de Estado del día 8, hubiera sido música para mis oídos, que yo logre infiltrar al número 1 de la DINI, porque mi idea era respetar palacio y gobierno de cámaras y de equipo de chuponeo. Y al propio Castillo, porque el que hablaba con Castillo era el español y tenía el número. Es más, le decía rumrum, el código era rumrum y ¡pac! hablaba Castillo. Todos esos números ya los tiene, todos esos números ya los tiene el equipo especial. Con lo cual se ubicaba en dónde estaba Castillo y la persona que le pasaba el número. Podía ser que Castillo tuviese el teléfono en su mano, o lo tenía su decán y se lo daba a él, o lo tenía el sobrino y se lo daba a él. Eso está pues por investigarse, pero todo eso ya lo tenía el equipo especial. En Colchado. Ustedes se imaginan Colchado teniendo el número del presidente, acceso al número 1 de la DINI sabiendo lo que iban a hacer. Miren todas las barbaridades que quería hacer. Gracias a Dios, cae el gobierno y no se hace esto de acá. Pero te muestra la precariedad de una institución, como la Policía Nacional, en donde pueden hacer todo este aparato paralelo sin que sepan los oficiales de más alto rango. Miren lo que le está pasando ahorita al faro. Miren lo que le está pasando al faro. Problemón de al faro. Pero sí, tómense el tiempo, pues el agente infiltrado especial por el equipo especial al cual le presenta Ciudad Filicuá. Simplemente para dar el crédito al esfuerzo intelectual. Me da risa porque, repito, todos los sabios de los equipos de investigación, todos los que se creen periodistas y que son investigadores, van de chantas de estafadores, no la vieron nunca. No agarraron nada. Me da risa eso de a mí. Pero en fin, es preferible reír que llorar.